¿Qué tal querida comunidad? Bienvenidos a esta suavadía cervecera preferida y en esta ocasión traemos una cerveza más de San Bernardus directamente de tierras belgas, como le gusta a mi amigo y traemos ahora su cerveza estilo triple, la clásica cerveza triple de San Bernardus en este muy tradicional diseño, presentación de 330 mililitros con su clásica etiqueta con el consejero medieval, sosteniendo su cáliz, en esta ocasión con una cerveza estilo triple y con una etiqueta y una corcholata con intenciones en color verde sabemos que cada estilo, cada etiqueta va cambiando el color y bien es una, dijimos 330 mililitros con 8 grados de alcohol por volumen y vamos a servirla, ahorita estamos en una temporada de calor fuerte en la República Mexicana y de todos modos estas cervezas normalmente se recomiendan beberla entre unos 6 a 9 grados o 6, 7 grados, creo que la tenemos a 6 grados, entre lo fría y fresca y vamos a pasar a nuestro coloquial ritual del destape y servido, no se vayan clásica corcholata y bien, vamos a ver pues bien, estimada audiencia aquí la cerveza, vamos a comenzar como lo dicta la guía de cata con el análisis aromático trípicas notas aromáticas de una cerveza triple es una triple de abadía, no es una triple trapense como tal me predominan las notas especias pimienta sobre todo es algo cítrica ésteres frutales frutos cítricos y frutos con hueso algo de pan algo de cereal de la malta es algo floral, pero el lúpulo es poco es poco estoy salivando, se ve bastante bien y ahora bien en cuanto a su impecable aspecto pues tenemos que es una cerveza sumamente turbia es nebulosa es de una colorimetría amarillo digamos que tirando hacia lo naranja bastante, bastante bien no se aprecia la actividad de carbonatación y tiene una espuma color beige entre lo blanco color ostión realmente es como color ostión sumamente cremosa una impecable y excelsa adherencia a las paredes del cáliz así que vamos a pasar a la sección más trascendente e importante de este ejercicio vamos a ver que nos arroja en boca esta interesante cerveza para todos y cada uno de ustedes Prost Cuerpo medio medio y ligeramente hacia arriba carbonatación alta sumamente refrescante con un grado de tomabilidad de moderado a alto sobre todo si ya tienes algo de experiencia y gustas de las cervezas monásticas es un especial de las cervezas estilo triple es una muy buena cerveza muy bien apegada al estilo sumamente refrescante y en cuanto a su sabor es un sorbo más salud fiel a sus notas aromáticas es una cerveza que no es dulce es balanceada de entrada es balanceada pero si predominan esas notas a especias y a frutos con hueso esas notas notas perdón a cítrico sobre todo a cáscara de cítrico cítrico como entre cáscara de naranja cáscara de mandarina muy agradable y conforme vas dejando que transcurran los segundos en tu boca se va transformando esta cerveza y aparece un notable y muy agradable amargor la cerveza cambia un poquito el perfil a ser una cerveza con un retrogusto largo pronunciado seco y amargo amargor tanto de lúpulo pero también como de si, si, si se sienta como de lúpulo pero como cítrico o sea muy muy agradable una cerveza que lo personal de lo que tengo probando de San Bernardus creo que esta es mi preferida no es la mejor triple que existe pero si está en el top de las mejores que he probado yo diría que por debajo de desde luego de Vesmal triple de Chimei triple de Trappist Rochefort triple extra este pero posiblemente si esté por arriba por ejemplo de la Trapp triple me ha gustado bastante bastante esta cerveza está por arriba de cervezas como Carolus Triple que no es de Trappense nada pero pero me ha parecido un excelente excelente cerveza sumamente recomendable para maridar exclusivamente con una tabla de quesos y pan si acaso uvas blancas o aceitunas pero yo en lo particular prefiero degustarlas solas bien amigos pues eso ha sido todo en esta reseña espero que haya sido de su agrado y por favor si así fue no abandonen el video sin antes dejarnos su correspondiente like y compartir entre todos sus conocidos y de paso en caso de que no lo hayan hecho suscríbase al canal ya que eso nos da mucha motivación para seguir adelante vienen cervezas espectaculares y este y si ya se suscribieron les agradezco de todo corazón y nos vemos pronto muy pronto yeah en el siguiente video afectuoso abrazo gracias